Hola a todos que estamos con un nuevo video del canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video gente Informándole las novedades de la comunidad De Free Fire y todo eso La primera gente es de que pues Ahorita está una nueva skin, un nuevo evento Que pusieron aquí en Free Fire Donde te van a dar un giro gratis Para conseguir esta nueva skin Que es el ángel de batalla Así que bueno voy a hacer mi tiro gratis aprovechando A ver si me toca Algo chido y como estoy jugando en emulador Se me va a trabar el evento y no me va a salir nada Pero Pero bueno wey son cosas que pasan gente También acaban de añadir un nuevo Lucky royal de armas Que es esta nueva fama de aquí Que tenemos por acá La Vampiro Sangriento la cual pues tiene Un extra en el cartucho Pero le baja el rango Así que bueno esta arma la verdad es que La skin me gustó pero Los atributos no me llamaron del todo La atención así que seguramente No vaya a conseguirla No vaya a hacer tiros para conseguir esta arma Tal vez la pueda probar o algo Pero no creo que vaya a intentar conseguirla Pero igual ahí esta gente La nueva fama está bastante cool Se ve chida Y todo eso mi gente Y bueno gente la otra novedad También es de que con la actualización nueva Que van a poner la de Halloween y todo eso Van a meter un nuevo personaje gente Un nuevo personaje llamado Shani El link del canal donde saque este video Lo van a tener en la descripción Bueno ok todas las fuentes que tengo Pues de donde saque el contenido Más que nada los voy a dejar en la descripción Ok Y bueno este personaje Este nuevo personaje Que bueno es Shani Como les comento Es una personaje femenina Y va a tener la habilidad de que Se supone Que se supone que vas a tener Más resistencia en la armadura Y el casco A ver hay una persona que dice Que según eso Cada vez que tu hagas daño A un jugador A un enemigo Te va a arreglar El casco y la armadura Este El chaleco Y hay otros que dicen Que vas a tener simplemente Creo que armadura extra O sea que por ejemplo Si tu chaleco Tiene 250 de durabilidad Pues ahora vas a tener Yo que se 350 400 Es algo así Ok Básicamente vas a tener Más durabilidad Vas a aguantar más Con la armadura y el chaleco Eso es lo general Entonces este personaje Va a tener esa habilidad Y comenten Que les parece Esta nueva personaje Esta nueva habilidad Que van a meter Y demás Y bueno pues van a meter Algunas cosillas más Como este cubo Que va a estar en el lobby Que va a cambiar de color Pues el avión Van a ver calabases Colgadas en los árboles Y pues De momento eso gente También van a meter Algunos emotes Van a meter Algunos emotes nuevos Entonces pues van a meter Algunas que otras cosillas Con esta nueva actualización Aquí está también el personaje Y pues A ver que tal gente A ver que tal Cuando sea el personaje A ver si Si lo podemos Probar Y bueno gente Lo otro es de que Pues ahorita Está el evento Donde te puede registrar Para poder tener Acceso al servidor Avanzado De Free Fire Ok El link se los voy a dejar En la descripción Gente Se pueden registrar Por ejemplo Si ustedes No se Tienen un canal De Youtube Donde Donde quieran Mostrar las Nuevas actualizaciones Antes de que Salgan Pues oficialmente En el juego De Garena Ustedes se pueden Registrar aquí Y van a tener Siempre esas novedades Antes Para que se Pues Puedan subir Videos Haciendo Las análisis A la nueva actualización O simplemente Ustedes se pueden Meter Para ver lo nuevo Que van a meter En fase beta Ok Y todo eso Entonces el registro Se los voy a dejar En la descripción Cabe destacar Que si quieren Ustedes unirse A este A este programa Pues ustedes Tienen que tener Una cuenta de Facebook En Indonesia Para que los deje Ya que el evento Creo que es de Indonesia Entonces tienen que tener Una cuenta de Indonesia Para poder Tener acceso Al servidor avanzado Ya saben Como youtubers Como Antronics Wey Que pueden Ver las cosas Que van a meter Al juego Días antes De que llegue Su llegada Oficial Pues para esto Sirve un servidor Avanzado Ok De hecho Aquí lo dice Miren Free Fire Advanced Server Es un programa Donde los jugadores Seleccionados Pueden probar Las últimas funciones Que no se han lanzado En Free Fire Ok Entonces ustedes Se pueden registrar Si quieren Ustedes pueden mandar Su solicitud No sé Como le hagan Para aceptar A gente Como aceptar O no Pero creo que Ahorita ya van a aceptar Están aceptando a todos No estoy 100% seguro Gente Igual si alguien sabe Comentenlo Para poder Yo que sé Fijar el comentario O darle corazón A alguien que sepa Bien de la información Yo simplemente traigo La información Lo más rápido Para que ustedes Pues estén informados Antes de que Pues se pueda terminar Este tipo de registro Así Porque según yo Todavía está activo Creo que lleva Como una semana Así que bueno El link Como les digo Se los voy a dejar En la descripción Y bueno gente Pues también por si les interesaba Saberlo esto Creo que esta va a ser La nueva Skin de Lucky de oro Que va a ser Como una Así como una calavera O sea Con un sombrero No sé Va a estar curiosa Ahí está Esta va a ser Se supone Que la nueva skin Y bueno pues Cuando salga La Lucky nueva De oro Pues voy a estar ahí Dándole mis tiros Para obtenerla rápido Y ser de los primeros Porque ahorita Tengo muchísimo oro Y tengo muchísimos Tiros De los vouchers De estos de oro Y bueno banda Pues esto básicamente Fue todo lo que les quería Informar el día de hoy Si les gustó Dejen su super like Comenten Suscribanse Si aún no lo están Vamos a intentar Llegar en este video A una meta de De 350 super likes Y bueno gente Nos vemos hasta la próxima Se cuidan Y adiós Chau 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 Gracias.